Durante su encuentro con los reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Geraldine Bazán se mostró incómoda e indispuesta a hablar de su expareja Gabriel Soto. Esto después de escuchar sobre la batalla legal que el actor enfrenta con una revista mexicana de gran circulación. La actriz huyó inmediatamente de los medios y únicamente respondió, no tengo ni idea, muchas gracias chicos, dijo la expareja de Soto y huyó. Antes de esta declaración de Geraldine Bazán se dijo a favor de las mujeres que protestan contra cualquier tipo de abuso y destacó que en muchas ocasiones el actor es realizado por alguien muy cercano a la persona violentada. Me parece maravilloso y es sumamente puntual que ya se esté alzando la voz, se tendrían que haber hecho desde antes. Por eso es tan importante que las niñas y las nuevas generaciones estén conscientes de esto, que se tiene que hablar, que se tiene que decir cualquier cosa que le suceda alrededor y muchas veces pasa que no lo hacen o no lo hacían porque desafortunadamente y tristemente pasa, la mayoría de las veces dentro de casa, dentro de la misma familia, manifestó. Mantienen comunicación con sus hijas. Asimismo la expareja de Gabriel Soto aseguró tener una estrecha comunicación con su hija para evitar algún tipo de escenario de este tipo, quien dijo que se debe tener la confianza de poder hablar de todo. La verdad lo que siempre le he dicho es que tiene que tener bien claro en la vida lo que quiere, lo que no quiere, que sea muy fiel a lo que ve en casa, lo que ella siente, que tenga siempre la confianza de hablar con nosotros de todo. Entonces creo que es una educación, la confianza y el diálogo son las bases para que los niños se sientan seguros y tengan una vida mucho más plena. Finalmente el artista comentó no haber vivido alguna experiencia de ese tipo y tampoco le ha tocado estar cerca de alguna situación con sus amigas que hayan estado en una situación así. Afortunadamente yo nunca he estado en una situación así y tampoco me ha tocado como estar cerca de que ninguna de mis amigas haya estado en una situación así. Digo, afortunadamente no he estado en una situación así cercana, pero me he enterado de muchas y me parece maravilloso que se alce la voz y sobre todo nosotros apoyando también no sólo de mujer a mujer sino de hombre a mujer y viceversa.